La noche de Torrico, será la noche de Guanini que toma poca carrera, si lo hace se termina Guanini ¡Gol! ¿Otra vez? ¡No! ¡Gol! De Gimnasia, lo hizo Guanini Gana por despetición de penales 4-2 señores Pasó el lodo Va a enfrentar a River Me frené porque pitó el árbitro Y lo llamó al asistente Y algo dijo Pero no Vale señores Lo hizo Guanini Gimnasia es semifinalista de la Copa Argentina Jugará la semifinal contra River